Porque una vez que por acá, usted ha visto, no se respeta en la derecha, como se tendría que respetar, nadie la respeta. Y vienen rápido, acá, cada siete días, seguro que hay dos accidentes. O uno de una moto, o de una bicicleta, y bueno, y vienen, hay accidentes, porque nadie respeta nada en esta esquina, y es brava, es una esquina brava. ¿Esto vienes sucediendo en el último tiempo, post pandemia, o podemos decir que es ya de hace años? No, vine de años, esto hace mucho. Yo antes, acá en la esquina, me salvaba que tenía un árbol, si no, se me metían al living, y ahí se tragaban el árbol. Las veces que hemos salido disparando con alguien que estaba mal, herido, porque se lo llevan por delante, y andan muy rápido. Yo no decía que ponga un semóforo, porque a lo mejor es muy caro, muy difícil, pero hacer estos bonguitos que ponen, ya frena algo. ¿Han podido dialogar con las municipalidades para presentar este tema? Y un señor de acá se ha encargado de eso, que es un señor Leiva, él se ha encargado de eso, ha andado y anda, porque ella es grande, una persona más de 90 años, pero le gusta y va. Y bueno, y así es que conseguimos para el micro, aquello, lo confío es, ha andado mucho, es el que más anda. ¿Y ustedes están pidiendo entonces mayor seguridad en cuanto a alguna señalización o la presencia política? No, yo digo, bueno, eso ya lo tienen que manejar ellos, yo digo que acá, lo soluciona usted esto con muy poco, por lo que yo he visto en esos autos. Han hecho una parte así como, unos saltitos de hormigón, y bueno, y esto frena muchísimo. Si usted aquí de noche siente, es una pista, es una pista, usted le pone, bueno, algo que lo sujete y ya está, andaría bien. Bien, cuéntame entonces un poquito más, usted me dice que además aparte de la situación aquí en la calle, ¿no? ¿Hay una iglesia cerca? ¿Hay plaza? Claro, está la plaza que los niños siempre están jugando, son muchos chicos, póngale, cuando se les sale la pelota es un peligro. Y después está la iglesia, media cuadra de gente que viene a la iglesia, hay misa y todo, y ahí salen y todo, y salen gente grande, porque viene mucha gente grande. Y es un peligro mismo, es un peligro. ¿Esto es a toda hora del día? A toda hora del día, a toda, sobre, en la noche ya es como ya, el día libre, en la noche ya es más difícil, porque ahora por lo menos con luz, usted algo, se da cuenta de lo que puede pasar. ¿Han hablado solamente con la Municipalidad de Capital o han podido también presentar algunos pedidos? Rauson también, con los dos, este señor que yo le digo, se preocupa mucho por eso y ha ido a los dos lados, él va, queda, mañana ahí, que no es tan fácil hacer un trámite. ¿Han buscado una reunión también? Sí, buscamos una reunión, yo conseguí casi la firma de todos los vecinos, están asustados por eso. Sí, bueno, pero creo que no pudo venir el Intendente, no sé, yo hasta ahí sé, yo, esta cosa, no sé, ya saben un poco más lo de Karen. Y ahorita justamente, prácticamente ha entrado un auto al... Sí, ahí lo rompió una camioneta, mire cómo quedó ahí la esquina, ahí se nota bien, bien, bien cómo quedó la esquina. ¿Qué prácticamente? Bueno, no hay ningún problema. Este es el reclamo que hacía un vecino...